Bueno, estábamos hoy justamente, recorrimos el hospital para ver los últimos retoques que nos faltaban, ver que todo esto es funcionando bien. Está la obra del CTI terminada, quedó una obra que cumple con todas las normativas que tiene que tener para un CTI moderno, que respeta los aislamientos de los pacientes, que eso es lo más importante. Tenemos que vivir y pensar todo lo que fue la pandemia, esta que vivimos, y la importancia que tiene esto y sobre todo que el paciente esté aislado. Están los concursos ya hechos, está el personal, que ese es el cuello de botella más grande que tuvimos que sortear. Está el equipamiento, ahora ya se terminaron de incorporar las camas, porque también son una serie de camas especiales, no son iguales y bueno, estamos a la espera de que en muy corto tiempo ya vamos a estar inaugurando con la puesta en funcionamiento del CTI. ¿No hay fecha todavía? Todavía no tengo la fecha, no tengo la fecha, quiero consultarla con autoridades, que sabemos que van a estar todos muy interesados, debido a que esto es una obra muy importante que tiene el departamento. Nosotros tenemos que pensar que esto es, además de ser un pedido histórico que uno viene siempre sintiendo, la importancia para la comunidad de Soriano, el poder contar con el primer CTI público y como les digo, con las características que es un CTI que no le va a envidiar nada a un CTI de primer nivel que podamos tener en la capital. Va a tener un carácter regional, ¿no? Sí, exactamente. Siempre nosotros tenemos que tener un concepto que hay que cambiarlo. Que nace cuando nos encontramos, eran todos hospitales fraccionados, Fray Bento no se habla con Mercedes, Mercedes no se habla con Colón. ACE es una sola y para todos los pacientes. Es una institución muy grande, es una institución que tiene muchísimos recursos, muchísima tecnología, médicos de primer nivel y todas se complementan una con otra. Por eso el carácter siempre, obviamente, de regional, como por ejemplo, poder apoyar el número de camas, está pensado también para poder apoyar, por ejemplo, población de Fray Bento, ¿no? Correcto. Hablando de obras, terminamos este y ya pedimos otras. Extensión de lo que es la emergencia, que sabemos que todos los años es un cuello de botella que se genera allí, o sea, todos los días prácticamente. Y además lo que son las salas de internación. O sea, mejorar la hotelería, que sería una de las cosas así, muy esenciales, que precisaría este hospital para estar ya, podemos decir después, en un primer nivel. Sí, conozco bien la emergencia, conozco bien las salas. Conocí el resto del hospital, que también se fue mejorando en todos sus espacios. La emergencia, hay que aumentarle el tamaño, no es para este año, va a ser imposible. No lo tenemos, por un tema de presupuesto, ¿no? Nosotros a nivel de ACE tenemos más de 150 obras, ¿verdad? Que estamos llevando adelante, que una de ellas es un hospital inclusive, y son obras de gran porte, digo, tenemos que ir marcando medianamente los recursos, ¿no? O sea, que eso por ahora no lo tenemos en plan. La próxima obra para el hospital es que la estamos haciendo, y con el apoyo de la Intendencia, son las oficinas que tiene que sacar hacia afuera, ¿verdad? De atención al usuario, de la consulta inmediata y afiliaciones. En el cual, por esta reestructura que tuvimos que hacer a nivel del hospital, que precisábamos espacio, quedaron en lugares que están en la mitad de los corredores, que no puede ser. Eso ya estamos nosotros afectando para poder hacerlo. Y después en lo que sobra, yo quiero destacar algo que con el primer nivel de atención se viene trabajando el doctor Daruech, en apoyo también con la Intendencia, que es la reparación de muchos locales de policlínica, ¿no? Que se viene haciendo muy buen trabajo. Se trabajó en Palmita, se trabajó en Jackson, ¿verdad? En Castillos y Perseverano, no me salía, que también ya las pudimos poner en funcionamiento. Y bueno, o sea que son varias las acciones que se vienen desarrollando, con aumento de servicio, que eso es lo importante, porque a veces no es solo el edilicio, lo importante siempre es el tema del personal y del servicio médico que se lleva adelante. Otro de los proyectos del hospital es el tomógrafo, que hace un par de meses que está aquí en Mercedes. ¿Cuándo va a estar esa obra en funcionamiento? Ahí hay un tema que por los temas de donación están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo hoy ya estoy hablando acá con el equipo, con el equipo de gestión, y vamos a moverlo a nivel del Ministerio de Economía, que sé que hay una serie de papeleos que están en ese nivel. En lo que se refiere a un minibus, un minibus que fue llevado hace tres meses aproximadamente, que es en el cual se mueven los usuarios y demás, que se trasladan a Montevideo cuando hay que hacer exámenes. ¿Hay novedades en cuanto a su reparación o la llegada quizás de uno nuevo? No, va a llegar uno nuevo. Va a llegar un minibus nuevo y va a llegar otra ambulancia nueva. Y con eso terminamos nosotros de equipar el hospital. ¿Ante de fin de año? Sí, 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 antes de fin de año. Eso ya lo pensamos tener por aquí. Y es un minibus nuevo y una ambulancia nueva, y con eso el hospital ya queda cubierto, ¿verdad? Bien, hablando de ambulancias, nos llegó por ahí cierta información de que ya estaría el dinero para ambulancias nuevas en lo que es Egaña y Rizo. ¿Cómo viene ese tema o qué estaría faltando para que esto se lleve a cabo? Ese tema viene muy bien, estás muy bien informada. Viene ya, si yo no me equivoco, la semana que viene ya podemos contar. No te quiero dar la fecha exacta, pero ya se puede contar. O sea que eso está en funcionamiento en breve. Eso es algo con la Intendencia también, ¿verdad? Que la Intendencia compra la ambulancia, hace la va a equipar y la ponemos en funcionamiento. Bien, Yel. En cuanto a especializaciones, sabemos que es un problema que no es exclusivo del Hospital de Mercedes, que es prácticamente de todo el país. Pero el tema pediatría, el tema de otro tipo de especializaciones, que a veces el paciente tiene que irse a otros puntos del país, o incluso a Montevideo, a veces, con todos los costos que tiene. El tema de las especialidades médicas en el interior es un tema que ya venimos... Es de muy larga data, ¿verdad? Es un tema que se viene trabajando. Nosotros lo hemos trabajado con Facultad de Medicina. Hemos incorporado... Tenemos mucho cargo vacante, que no se cubre. Tenemos la plata, tenemos el cargo, y no tenemos el profesional médico. Ahora estamos trabajando, y justamente ayer en el directorio ya vimos, ya estuvimos probando, porque ya nos llegaron, los equipos de telemedicina. Los equipos de telemedicina son verdaderos escritorios médicos. No es una computadora, es un verdadero escritorio médico, que tiene mucho equipamiento. Por ejemplo, tiene el otoscopio, que es para ver el oído, el dermatoscopio, que es un equipo que se pone a nivel de la lesión de la piel, y el dermatólogo del otro lado la ve, que tiene una altísima definición, son hechos para consultas médicas. Estamos instalando. Nosotros ahora vamos a incorporar 27 en ACE, y justamente está pensado para todos los lugares en el interior, para poder ir solucionando de una manera rápida. Tema de la especialidad médica, hasta el propio gremio de FEMI, que es el gremio que nuclea a los médicos del interior, ha hecho trabajos muy buenos, desmarcando la dotación distinta que hay en el interior del país, versus al área metropolitana. No se podría implementar nuevamente, o armar con más eficiencia, o más grande poder decirlo, ese convenio que existía, UDELAR, Salud Pública, ACE, que permitía que médicos del interior, que se radican en el interior, puedan hacer su especialidad, y con tutelas, lógicamente, de docentes y demás, que acá en el hospital hubo experiencia, se recibieron tres pediatras incluso, para que no emigren, y después no se logre esa erradicación que existe. Sí, claro, nosotros, ese es el programa de UDAS, las unidades docentes asistidas, que ACE es quien la financia, y viene trabajando bien. Nos pasa que, que no, por ejemplo, cuando la UDA, esa de pediatría, que antiguamente trabajaba acá, cuando nosotros entramos, no cumplió horario, en vez de 96 horas, que creo que tenía que hacer, hacían cuatro, o sea que no, ¿y por qué? Porque después se vio, que no podían tampoco, tipo radical, digo, no podían venir, ese es el problema, y eso es lo que nosotros hemos trabajado, estamos trabajándolo con, con facultad de medicina, que es cómo se puede erradicar, el residente en el interior, ¿no? Bien, y en lo que refiere a COVID-19, ¿cómo se presentan las nuevas variantes? No, bien, nosotros, por ejemplo, mira, a nivel de ACE, que estamos en el orden, de las 100, casi 200 camas, de terapia intensiva, yo revisaba hace dos días, teníamos solo un paciente, internado por COVID, ¿verdad? Sabemos que hay un aumento, pero, digo, que existió un aumento, pero son variantes, ¿verdad? En la cual no comprometen la vida, suelen pasar más como tipo, una patología respiratoria, más banal, o sea que eso, gracias a la inmunidad, que se ha ido adquiriendo, tanto inmunidad natural, como la natural, por haberlo tenido, como la inmunidad adquirida por las vacunas, ¿verdad? Que fue un éxito, como se fue tratando. Esto se suele ver en este tipo de virus, que van mutando, hasta llegar a estar en estos niveles. Por suerte, hoy en ACE, como te digo, y hoy no lo confirmé, pero hace dos días, era un paciente solo, en 197, que teníamos internado. ¿Va a haber una nueva campaña de vacunación en diciembre? Eso es el Ministerio de Salud Pública. En su momento hubo un inconveniente entre el equipo de dirección del hospital, donde se dio una situación donde la subdirectora, la subdirectora que actualmente no está, denunció a la actual directora. ¿Cómo está esa situación a nivel de ACE? Eso está todo en investigación administrativa, ¿verdad? Eso está corriendo por los carriles legales que tiene que correr, y después tendremos una resolución, ¿verdad? Está en investigación, ahí va, sí, esa es la etapa en que todavía no está terminado, es decir, que hasta ahí no tenemos resolución. Y por suerte, ahora se generó un muy buen equipo de dirección, ¿verdad? Que fue apoyado con el doctor Chiflet, que es un médico especialista en la administración de salud, que viene, que lo pusimos desde Montevideo para apoyar el equipo y el doctor Biotti, que viene trabajando, ¿verdad? Que estamos muy contentos ahora cómo se conformó, ¿verdad? El equipo de dirección del hospital.